Porque le vamos a poner música que nos va a... Aplausos ¡Gracias! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Gracias! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Bueno, me tengo que estar buscando esta vida en la silla. ¡Y tú la hoste! ¡Has de un miniaturía! Vamos a ver Si son artistas que cantan Que baila de cine ¿No quieres bailar? No Si es la de tu ¿No quieres bailar? Como bien bailar Son otras artistas que le debes una oportunidad De mostrar que saben que ser A ver, la baila realista Que le dejo sentir música Que le me da dejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!